Bienvenidas, bienvenidos a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias con las resoluciones más relevantes de la Suprema Corte, órganos jurisdiccionales federales y el Tribunal Electoral, así como de las acciones más relevantes registradas en el Poder Judicial de la Federación. Antes de comenzar, le informamos que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de nuestra compañera Nidia Díaz. Bienvenida Nidia, soy Ciflali Pérez, comenzamos. Por vulnerar la libertad de reunión, la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Michoacán que cobraban la expedición de permisos para fiestas. La Corte ordenó aplazar la resolución de los amparos en los que se impugna la constitucionalidad de la Ley de Humanidades hasta que fije criterios en la materia. Se cumplieron 15 años de que la Corte emitió el primer fallo que protege el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Tribunal Colegiado ordena a la UNAM establecer programas de igualdad de género para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta semana el Pleno de la Corte resolvió diversos asuntos relacionados con marcos normativos de los estados de Puebla, Michoacán y Tamaulipas. Esta semana el Pleno de la Corte declaró inválida la forma en que se establecía el cobro con parquímetros en el municipio de Puebla. Esto porque un artículo de la Ley de Ingresos de ese municipio no especificaba el tiempo de uso de los espacios de estacionamiento en el que estarían basadas las cuotas. No se especifica el lapso al que corresponden dichas cuotas, es decir, no se establece la base del derecho sobre la cual se determinará la tarifa a pagar por el servicio de estacionamiento público. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, la Corte declaró inválidas diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Michoacán, entre ellas las que establecían cobros por los permisos para fiestas particulares y actos en salones de alquiler. Vulneran de forma injustificada el ejercicio de la libertad de reunión que consagra nuestra Constitución. Por otra parte, determinó la validez de los cobros por el trámite de pasaportes en diversos municipios michoacanos. El martes, el Pleno de la Corte declaró inválido que la Ley de Amnistía de Tamaulipas dispusiera como normas supletorias al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto porque solo al Congreso de la Unión le corresponde legislar en esa materia. Esos congresos carecen de competencia para establecer en su legislación la aplicación supletoria del Código Nacional y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque se trata de disposiciones de aplicación directa en la República Mexicana. Al resolver atracción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez de disposiciones de leyes de ingresos de los municipios de Huajicori y San Pedro Lagunillas, ambos de Nayarit, que establecían el cobro por certificaciones y reproducción de documentos en medios magnéticos, todo derivado de solicitudes de acceso a la información. Se propone declarar la invalidez porque según era el principio de gratuidad relacionado con el derecho de acceso a la información pública, pues el legislador omitió motivar de forma objetiva y razonable el costo de los materiales que utilizó para la certificación de un documento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En más noticias, la Suprema Corte dio a conocer que con el fin de preservar la seguridad jurídica de quienes han impuesto diversos amparos en contra de la ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnologías, ordenó el aplazamiento en su resolución hasta en tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad 126-2023 y su acumulada 128-2023. En el acuerdo plenario 6-2023, se determina que en los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados en los que se reclame la constitucionalidad de las mencionadas disposiciones, deberán continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de la sentencia hasta que el Pleno de la Corte fije los criterios respectivos. La primera sala de la Corte estableció que en todo procedimiento migratorio, el afectado tiene derecho a una defensa adecuada. Ante ello, cuando un migrante está imposibilitado o se niega a designar a una persona para su defensa, el estado se encuentra obligado a asignársela de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección, esto debido a que en el caso de personas migrantes opera una presunción de desconocimiento de las normas que le asisten para su protección y defensa en el ordenamiento jurídico mexicano, motivo por el cual el estado tiene la obligación de aplicar medidas reforzadas de protección que nivelen su situación de desventaja, particularmente en el ejercicio de su derecho al debido proceso. Y en días pasados se cumplieron 15 años de la primera resolución de la Suprema Corte que protegió el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. El pasado 6 de septiembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional por ser contrario al derecho a decidir que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Se trata de una de las sentencias históricas que ha emitido el Tribunal Constitucional de México para evitar que mujeres que acceden al aborto sean castigadas con prisión preventiva. Hace dos años, el 7 de septiembre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta a nivel estatal, esto al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Los ministros declararon la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de hasta tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien lo hiciera abortar con el consentimiento de ella, pues vulnera el derecho a decidir de la mujer y de las personas gestantes. La primera sentencia que emitió la Corte en torno a esta línea jurisprudencial fue el 28 de agosto de 2008, cuando el Pleno de Ministros declaró constitucional la norma que despenalizaba el aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación. Sentencia que ha sido punta de lanza para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y la primera sala de la Corte estableció que el artículo 193 del Código Civil del Estado de Tabasco, en su porción, lo anterior es aplicable a las relaciones de contenido patrimonial existentes entre el concubinario y la concubina, al imponer de manera absoluta el régimen de sociedad conyugal al concubinato, viola los derechos al libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación de los concubinos, además de atentar contra la naturaleza de este tipo de uniones. La sala explicó que al establecer este tipo de régimen como consecuencia inmediata, no resulta razonable ni proporcional con el fin que persigue, pues si la intención del legislador fue proteger económicamente a las personas que integran este tipo de uniones, de hecho que dan origen a una familia, en todo caso les debió dar la opción de elegir qué tipo de régimen querían, ajustándose a su proyecto de vida. En consecuencia, debió incluir la opción de la separación de bienes, que se apega más a la naturaleza jurídica del concubinato, pues quienes se unen a través de esta figura buscan evitar la carga de obligaciones que suponen otro tipo de uniones como el matrimonio. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 135, fracción segunda de la ley del Issste, publicada el 31 de marzo de 2007, viola los principios de igualdad y seguridad social al prever la pérdida del derecho a recibir una pensión por viudez cuando el pensionado contrae nuevas nupcias o mantiene una relación de concubinato. Si bien la norma no prohíbe la conformación de una nueva familia, al prever la pérdida del derecho a recibir una pensión por viudez, no sólo genera una distinción injustificada, sino que limita a la persona a contraer nuevamente matrimonio o a unirse en concubinato ante la posibilidad de perder el beneficio de la mencionada pensión. Además, restringe el derecho a recibir los beneficios de seguridad social que la persona fallecida generó para su pareja, a pesar de que se trata de un derecho independiente que no puede sujetarse a la realización o no de otro derecho fundamental, como lo es la conformación y desarrollo de una familia. De ahí que dicha disposición viola los artículos primero y ciento veintitrés constitucionales. Es momento de una pausa, enseguida regresamos. Al regresar, ratifican sentencia de cuarenta y seis años de prisión a agresor de mujer con ácido. Que gusto que continúe con nosotros, le tenemos más información. El Consejo de la Judicatura Federal inició una campaña en redes sociales y medios de comunicación para difundir en qué consiste su labor. Con el fin de que la sociedad conozca las funciones que realiza el Consejo de la Judicatura Federal y su responsabilidad institucional para garantizar que las personas, independientemente de su condición social, ideología o religión, obtenga justicia, además de apoyo y protección de sus derechos e intereses, se lanzó la campaña Hashtag Somos CJF. La campaña visibiliza por qué es importante la función del Consejo en el sistema de justicia federal, además del trabajo de los más de mil setecientos impartidores de justicia y personal de apoyo, quienes con su trabajo protegen los derechos de todas y todos y hacen posible que reciban justicia pronta, completa e imparcial. En un ejercicio de rendición de cuentas, revela las diferentes tareas que realizan los más de cincuenta mil servidores públicos del Consejo en todo el país, con el único fin de hacer valer la Constitución y las leyes para proteger los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Además, refuerza el sentido de pertenencia al Poder Judicial de la Federación. La campaña se difunde a partir de este martes en medios de comunicación y redes sociales del Consejo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La jueza Minerva López Constantino aseguró que por indicaciones de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, se impulsan acciones para consolidar un sistema judicial que erradique las desigualdades y contribuya a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Para ello, es necesario impulsar la capacitación en perspectiva de género, para contar con una impartición de justicia más garantista que erradique los estereotipos y las relaciones de poder que afectan sobre todo a las mujeres. Y con ello podamos responder a las necesidades y exigencias relacionadas con la justiciabilidad de los derechos constitutivos de la dignidad humana. En aras de contribuir a la generación en una cultura más garantista, en las que las personas y sus derechos sean el eje central de la impartición de justicia. La jueza reconoció el impacto que han tenido algunas sentencias con perspectiva de género que se han emitido. Sin embargo, advirtió falta mucho por hacer para contar con una sociedad paritaria e inclusiva. Entre los impactos más positivos podemos señalar que estas sentencias han contribuido a visibilizar y denunciar la discriminación y la violencia basadas en el género, que en ocasiones han sido pasadas por alto o minimizadas en el sistema judicial y de administración de justicia. Claro ejemplo de eso es la sentencia de Mariana Lima, que la Corte tiene como un gran referente para todos nosotros. Y en más temas, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito en el Estado de México concedió el amparo a un estudiante de la FES Zacatlán a quien se le sancionó por violencia de género. El proyecto de la magistrada Julia María del Carmen García González precisa que además de amparar al alumno, quien fue suspendido por seis meses, tanto la FES como la UNAM deberán implementar diversos programas y planes educativos en materia de igualdad de género, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La sentencia no juzgó los hechos ni valoró los datos de prueba para determinar la existencia o no de una responsabilidad disciplinaria en virtud de que las múltiples violaciones a los derechos humanos imposibilitaron dicho examen, pues la Defensoría Universitaria no le garantizó al alumno sancionado sus derechos de acceso a la información y al debido proceso. La magistrada Judit Moctezuma Olvera manifestó que el Poder Judicial de la Federación ha atendido desde hace años recursos en los que se reclama proteger el derecho de acceso a la salud, dotación de medicamentos y realización de procedimientos. En la pandemia este derecho fue de los más reclamados para exigir que se aplicará la vacuna contra el COVID-19 a infantes y adolescentes, asunto que llegó hasta la Suprema Corte en donde se estableció el criterio de garantizar ese derecho a este grupo de la población, siempre que no se pusiera en riesgo su integridad. Finalmente, pues llegan estos temas hasta el más alto tribunal y resuelven los asuntos en torno a la vacunación de menores y adolescentes para que se proporcione la vacuna bajo ciertos lineamientos. El Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determinó que cuando el juez de distrito advierta que el quejoso está privado de la libertad y que acudió al juicio de amparo por su propio derecho y sin haber nombrado defensor, deberá requerirlo para que le nombren a uno y de no hacerlo tendrá que asignarle un defensor público. Para ello, atenderá al fuero que lo mantiene en prisión, es decir, si está siendo procesado por asunto del fuero federal, deberá solicitar a la Defensoría Pública Federal que le asigne un defensor que lo asista. Y si está siendo procesado por un asunto del fuero común, deberá solicitar a la Defensoría del lugar en el que se encuentra recluido, le asigne un abogado que vea por sus intereses. Pues de acuerdo con la Constitución y diversas convenciones, en este tipo de casos, el Estado está obligado a tomar acciones para garantizarle el derecho a una defensa adecuada y a la tutela judicial efectiva. El magistrado Miguel Bonilla López explicó a través de diversos pasajes de la literatura cómo han respondido los impartidores de justicia ante los ataques de los poderosos y de los actores políticos, recordando que cuando las y los jueces se dejan intimidar, la consecuencia es que se deja de impartir justicia y de proteger los derechos de los sectores vulnerables. Estos son los peligros a los que nos enfrentamos en cualquier sociedad cuando nos dejamos intimidar por el poder público, es que se dejan hacer justicia, que estas garantías, estos derechos que nos asisten a las minorías, a las mayorías, pues dejan de tener un respaldo en los tribunales cuando ocurre esto. Recordó un episodio registrado en marzo de 2020 en el que jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos fueron amenazados por el poder político, acto que fue calificado por el juez John Roberts como inadmisible. ¿Qué es lo que hizo el juez John Roberts? Presentó una nota a la prensa de cinco líneas, donde decía lo siguiente, es inadmisible que desde el poder público se ataque a otro poder público. Eso menoscaba la idea de república, la idea de pacto federal, la idea de civilización. Nosotros, como jueces, seguiremos haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta ahora, en forma serena, escuchando las partes y decidiendo con arreglo de derecho. Hay veces que no podemos dejarnos. Ahora le presentamos un trabajo especial en relación a una sentencia histórica por un ataque con ácido. Esta es la historia de Carmen Sánchez. Mira, durante, son casi diez años, casi una década. Durante esos años, mis hijas y yo estuvimos escondidas, como si nosotras hubiéramos cometido el crimen. El ataque con ácido que cambió la vida de Carmen Sánchez y sus hijas fue cuando recibió a su pareja sentimental en la casa de sus padres. Pues es que solo te quemó, no solo me quemó, me arrebató una vida. Paralicé mi vida durante muchos años. Llevo 65 cirugías. El pasado 11 de mayo, la jueza María de Jesús Cabrera Flores, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sentenció a Efraín García Ramírez a 46 años y ocho meses de prisión y a pagar una multa por reparación del daño, fallo que fue confirmado por la Sala de Apelación Penal con sede en Texcoco el pasado 29 de agosto. Sentencia que ha sido calificada como histórica, pues en América Latina no hay precedente de tal magnitud por este tipo de agresiones. Si queda firme esta sentencia, es una sentencia vitalicia porque son 46 años, ocho meses. Él tiene 56 años, entonces él ya no sale. Y eso me daría a mí un poco de tranquilidad, saber que él va a permanecer el resto de su vida ahí. La defensa de Carmen logró demostrar que su expareja tenía la intención de terminar con su vida, por lo que el delito fue reclasificado de lesiones simples a feminicidio en grado de tentativa. El ataque con ácido fue la culminación a todas las violencias que yo ya había vivido dentro de estos 10 años de relación. Sin embargo, hubo omisiones y negligencias cuando yo llegué a poner las primeras denuncias. Por eso creo que sí es muy importante una disculpa pública por parte del Estado. Carmen, ahora activista por los derechos de las mujeres, exige al Estado mexicano una disculpa pública por la violencia institucional que sufrió. Además, pide que se clasifiquen estos ataques como un tipo penal autónomo en todo el país. Desafortunadamente, solo ha quedado en algunos estados como agravantes. De acuerdo con cifras de la Fundación Carmen Sánchez, en 20 años se han registrado 28 víctimas, entre ellos un solo caso, el de Carmen con sentencia ejemplar. Entre 2019 y 2021 se han logrado reformas en algunos estados, pero solo en Puebla se clasifica el ataque como tentativa de femicidio. En el mes de marzo, el 2 de marzo, el Estado de Puebla reconoce los ataques con ácido como tentativa de femicidio. El Estado de Puebla es el único Estado que reconoce los ataques con ácido, con sustancias químicas como tentativa de femicidio y hacemos historia en el Estado de Puebla porque es el primero, el primer Estado que lo reconoce. Es momento de una nueva pausa, enseguida continuamos. Más adelante, el Tribunal Electoral garantiza una transición pacífica del poder. Ya estamos de regreso en Semanario Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió más de 40 asuntos en su sesión de esta semana, entre ellos algunos relacionados con el proceso electoral federal de 2024 que ya se encuentra en marcha. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la inexistencia de la omisión legislativa que impide que mexicanos residentes en el extranjero puedan votar por diputaciones federales. En la propuesta de la magistrada Yanino Talora, se resaltó que en la Constitución no existe la prohibición o limitación para que mexicanos que viven fuera del país puedan votar por diputados federales, como ocurre en el caso del cargo de presidente de la República y senadores. Ordenando al Congreso de la Unión que en ejercicio de su soberanía y competencia implemente las medidas legislativas que estimen necesarias para garantizar, conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales, el derecho de las personas ciudadanas mexicanas residentes en el extranjero a poder ejercer su derecho de voto tratándose de diputaciones federales. Cuatro de los magistrados presentes en la sesión votaron en contra del proyecto bajo el argumento de que no existe una omisión legislativa. La Corte ha establecido el criterio de que sólo habrá omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. A mi modo de ver, no existe esa omisión legislativa que se controvierte. Al final, por mayoría de cuatro votos a dos, se determinó que no existe la omisión legislativa alegada por dos ciudadanos que presentaron las demandas. En la sesión de este miércoles, la Sala Superior también revocó las resoluciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que había desechado dos quejas presentadas por Morena en contra de los partidos que forman parte del Frente Amplio por México, una por actos anticipados de campaña derivado de la difusión del método por el cual se elegiría al coordinador del Frente y la otra demanda por presunta vulneración a los principios de legalidad, certeza y equidad en la contienda derivado de la implementación de una plataforma web y la aplicación para recabar el apoyo de la ciudadanía hacia la persona que represente a dicho Frente. En ambos casos, la Sala Superior ordenó admitir la demanda para que se investiguen los hechos. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más noticias, la magistrada electoral Yanine Otalora Malassiz denunció que desde el poder político se estigmatiza a las y los juzgadores. La prudencia y la distancia del poder político son fundamentales para fortalecer la independencia y la autonomía de las autoridades electorales frente al contexto de polarización en el país, aseguró la magistrada de la Sala Superior, Yanine Otalora Malassiz. Al participar en un foro, lamentó los intentos que buscaron erosionar el principio de independencia judicial desde la estigmatización por parte del poder político. El primero es la estigmatización desde el poder político de las personas juzgadoras que toman decisiones que no dejan contentos justamente a quienes son los titulares del poder político. Y a lo que los lleva a desnaturalizar el trabajo de quienes impartimos justicia. Y lo más grave es a vaciar las decisiones de las y los impartidores de todo su contenido jurídico. En el análisis, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, ahondó en que el deber de las autoridades electorales debe ir más allá de la organización y revisión de las elecciones. Tienen que acompañar a las instituciones electorales con el señalamiento a las presiones que están recibiendo de parte de muchísimas instancias los órganos electorales, sea estos del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral o de los tribunales electorales. Destacaron que frente al contexto de agresiones, las autoridades electorales deben asumir la responsabilidad de sus decisiones y reconocer que la imparcialidad está en cada uno de los órganos. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llamó al Congreso a tomar en cuenta la enorme labor que tendrá el Tribunal Electoral de cara a los comicios del próximo año. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, confió en que el presupuesto que presentaron para el próximo año sea revisado de acuerdo con los retos y las cargas de trabajo que tendrán en el proceso electoral que ya inició y en el que estarán en juego más de 20 mil cargos públicos. Y además hicimos un ejercicio responsable de planeación presupuestal para 2024. Si ustedes lo comparan con 2018, el incremento es cero. Es exactamente el mismo presupuesto, el mismo monto en términos nominales, 3 mil 890 millones de pesos. En términos reales, es 25 por ciento menor al de 2018. Informó que la próxima semana acudirá a la Cámara de Diputados a dialogar en torno al presupuesto solicitado y que incluye una bolsa de 84.7 millones de pesos que se utilizarían en caso de que se ordene el recuento de votos en sede jurisdiccional. Yo me reúno con todos los actores políticos, con representantes de instituciones como es la Cámara de Diputados y lo haré la próxima semana. De hecho, tengo previsto una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón participó en la inauguración del encuentro Elecciones 2024 en México, Acompañamiento Electoral Jurisdiccional Internacional que se realiza en el Colegio de México. Ahí aseguró que la inversión en la democracia es una inversión en la libertad, en la justicia y en la paz social. Dijo que el proceso electoral que inició la semana pasada dará oportunidad de demostrar una vez más a la sociedad mexicana que el Tribunal Electoral tiene un valor y una utilidad social porque pacifica las diferencias político-electorales y porque lleva a cabo un arbitraje efectivo para la transmisión pacífica del poder público. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión las y los ministros definirán a seis candidatas y seis candidatos mismos que comparecerán ante el Pleno para definir a las dos ternas que enviará al Senado para designar a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que iniciarán funciones a partir del próximo mes de noviembre. Asimismo, revisarán la constitucionalidad de los marcos normativos de los estados de Jalisco y Baja California en materia anticorrupción y en materia de capacitación para erradicar la violencia de género, respectivamente. Gracias por su atención. Soy Citlaly Pérez. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.